Arregaron y a la punta saltó el número 5 con pequeña ventaja sobre 2 cerca al 4. Abierto, viene rápido el número 10 a buscar la punta de la carrera. Se formaliza la competencia en los 1.400, punta para el número 10 con cuerpo de ventaja. Ahora sobre el número 11, a medio cuerpo el 8. Por fuera avanza el 12, por dentro cerca al 2, cerca al 13. Más atrás avanza el número 5. Los competidores están en la señal que marca los 1.200 metros, punta para el número 10 con medio cuerpo de ventaja sobre 12. A medio el 11, a medio el 2, al pescozo por fuera el 16, se viene arribando el 14. Más abierto está el 15, por dentro el 8 y el 13. Están en pleno codo, pasan por los 900. Siempre con el 10 al frente, medio cuerpo de ventaja sobre 11. Por dentro espera el número 2, abierto viene el 12, más abierto el 15, cerca al 14, cerca al 16. Los competidores recorriendo los 700. Siempre con el 10 al frente, estiró a cuerpo y medio la ventaja sobre 11. Más abierto viene el 12, más abierto el 15. Por dentro, pegadito a los palos el 12, están en la recta final. Siempre con el 10 en ganancia, seguido ahora por el número 2 que lo busca por adentro. Más abierto viene el 14, abierto el 15, también el 12, el 16. Y muy abierto viene el 5 y el 7. Faltando ahora 400 metros para el disco. Por dentro los 2, domina. 2, seguido de 10 que no se entrega. Viene rápido el 14, más atrás el 15 y el 7 que viene abierto. Faltando 200 metros para el disco, 2 va dominando. 2 con el pescuezo sobre 10, al pescuezo viene el 14. A 3 cuerpos quedó el número 5, luego el 7. Faltando 100 metros para el disco. Lucha en la punta. 2, 10, 14. Más atrás el 5, 50 metros finales. 2, 10, 14. 5 por fuera, más abierto el 7. Cruzaron el disco con el número 5, el primer lugar, seguido por el 7.